Una rama abre su pico para cantar, para cantar ¡Un cariño! La rama tiembla como quien dice ¡Ay tú no sabes lo que es querer! ¡Lo que es querer! La rama tiembla como quien dice ¡Aleluya! ¡Cantemos los sueños y las mujeres! Yo te he querido, yo te he amado Tú sin embargo me pagas mal, me pagas mal Yo te he querido, yo te he amado Tú sin embargo me pagas mal, me pagas mal ¡Que lo que busca guaracín, mi pacín, mi cariño es para ti! ¡Que lo que busca su rey, mi pacín, mi cariño es para ti! ¡Música, maestro! ¡Eso! ¡Jurito Cajacambo! ¡Jurito Cochamarca! ¡Eso! ¿Quién es? ¡El máster Cochamarquino! ¡El Área de Olores! ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza, la cerveza? A ver ¿Hay cervecita o no? ¿Sí o no? ¡Salud, salud pa' mí! ¡Salud para la 10 y la delante! ¡Vamos a niños! Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar ¡Para cantar! Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar ¡Para cantar! La rama tiembla como piéndice ¡Ay, tú no sabes lo que querés! ¡Ay, yo! La rama tiembla como piéndice ¡Ay, tú no sabes lo que querés! ¡Lo que es amar! ¡Besame los Mares! ¡No porque tenés tu cargo! ¡No porque tenés tu cargo! ¡No porque tenés tu dinero! ¡No porque tenés tu cargo! No porque tienes tu caro, no porque tienes tu casa Te quedes con la guita, mira con la guita Besa mi carita, mi carita, mi carita Mientas tu ritmo en el sol Miren con convenga, miren con probosa El máster Rocha Marquino, el adiós de la bebé Mujeres arriba, eh, eh, mujeres arriba, eh, eh, mujeres arriba No porque tienes dinero, no porque tienes tu casa Se quedó la sobradita, mira con la guita No porque tienes dinero, no porque tienes tu casa Se quedó la sobradita, mira con la guita Él es el maestro, él es el creador Él es el año de lunes No te equivocas, eh, la dinastía Dolores No quiero preguntar dónde están los chelados A los gritos de recuerdo Javier Patrín de Ríos, el boluqueño, ya no es churín Javier Patrín de Ríos, el boluqueño, ya no es churín Javier Patrín de Ríos, el boluqueño, ya no es churín Recuerda su amor